Pero bueno, quiero mandar un saludo muy especial a los amigas de nada que ver. ¿Qué? Que ayer salimos de nuevo. ¡Otra vez! Sí, creo que nos van a tener que pagar por dar material, ¿no? No, no, no. Nosotros estamos haciendo su programa. No, no. Pero eso para Belita, para Luis, igualmente... ¿Se acuerdan del arroz que no puedo? Voy a ir a trabajar con lo que es el arroz. Bueno, a ver, cuénteme, cuénteme, póngame al tanto. ¿Por qué no? Bueno, o sea, ¿qué? Pero ¿se acuerdan? Sí, sí, acuerdan que no había el arroz. ¿Y el arroz? Sí, sí. ¿Y el arroz? ¿Qué? ¿Y el arroz? Se la comieron los gatos. ¿Y el arroz? ¿Y el arroz? Seguridad ciudadana en el deporte. ¿Qué pasó? ¡Estamos churriados del arroz! ¿Hasta cuándo? Un beso para los amigos de Edad de Quebec. A Papito que siempre está mirándonos, también muchas gracias. ¡Woohoo!